Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sadaf. En menos de un siglo el mundo ha pasado del New Deal al Green Deal. Una situación de crisis grave y profunda como la que se vivió durante la década de los 30, tras el crack del 29, pues los Estados Unidos lanzaron su famoso New Deal bajo la firma de Franklin Delano Roosevelt y bueno, desde luego con el apoyo del sector que ni asista. Un programa que tenía como objetivo darle un nuevo vigor a la economía estadounidense. Aunque en aquella época, ya digo, hace casi 90 años nadie ni los que lanzaron o los que se beneficiaron, los que disfrutaron de aquel plan, se planteaban la mínima pregunta respecto al impacto en la ecología, respecto a la huella medioambiental o la propia neutralidad del carbono que está tan de moda. Todas estas actividades que se lanzaron entonces y pretendían dinamizar los mercados y el empleo en general, carecían de esas ideas. Hoy vivimos en un mundo radicalmente diferente, donde las palabras impacto medioambiental y responsabilidad ecológica forman parte de la agenda política, de los productos, de las empresas y del público consumidor también. Por eso ahora que las instituciones y gobierno están lanzando sus iniciativas para animar la industria, el color mágico, el verde está en boca de todos. Un gran ejemplo que me viene a la cabeza del poder del verde, pues me viene con McDonald's, quien decidió cambiar hace, pues no sé yo, a lo mejor hace 15 o 10 años, cambiar de estrategia, pero de un tipo de rebranding que se llama, y pasó a cambiar el fondo rojo de su logotipo al verde. Y esto fue así en casi, por lo menos en sus restaurantes de España y creo que en la mayor parte de sus restaurantes en Europa. Como digo, fue hace ya, pues no sé, unos 10 años de que se llevara a cabo esta ligera modificación y es que al fin y al cabo no es más que un color, pero el éxito fue claro a la hora de mejorar su imagen. Aunque la crisis sanitaria y económica de la pandemia de la COVID-19 ha afectado de lleno a empresas y familias, los gobiernos se apresuran en desmarcarse proponiendo los nuevos deals para la recuperación. Al igual que hace 90 años, pero ahora también como el McDonald's de color verde. La Comisión Europea lanzó el Green Deal con el objetivo de conseguir la neutralidad climática en su economía para 2050. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, también ha prometido que el país será pues neutro en carbono para el mismo año, para el 2050. Joe Biden, al otro lado del Atlántico, desde que se ha tomado las riendas de la Casa Blanca, se ha presentado algo así como si fuera el Adalid de la lucha contra el cambio climático. Y ya ha anunciado un plan también para permitir la transición verde y devolver a los Estados Unidos al Acuerdo de París de 2015. Y muchos otros países, en Francia, en Alemania, más de lo mismo. Se trata, me pregunto, de una moda o de un deber moral. Porque la transición ecológica, tan deseada por todos, viene acompañada igualmente de un coste económico. Se trata de cambiar la forma de hacer negocios, de vivir, de hacer uso de las cosas que nos rodean, además de dejar de disfrutar ciertas comodidades. El cambio al verde es importante. Y además que lo pide el cliente, lo piden los propios usuarios. Por eso mismo es tan importante en política y en las empresas. Porque hoy, una buena postura respecto a la ecología supone ganar votos y clientes. Hoy, el verde es un área de selección que no existía hace apenas 20 años. En su Green Deal, Europa ya ha avisado a las empresas aeronáuticas, por ejemplo, una de las industrias más tocadas en esta crisis, que aquellos que quieran un apoyo y poder disfrutar de ciertas ventajas deberán demostrar que invierten en mejorar sus eficiencias, su eficiencia en los motores, eficiencia en los combustibles, en los materiales, etc. Con esa condición. Un esfuerzo ecológico que trae consigo, además, numerosas consecuencias perjudiciales, sorprendentemente, para el propio medio ambiente. Una transición ecológica con cara oculta, que resulta molesta para algunos y desconocida para la mayoría. Parece mentira cuando lo mencionamos, pero la revolución ecológica trae consigo un coste económico y también un coste medioambiental. Es decir, que llevando a cabo ciertas medidas ecológicas, es posible que estemos perjudicando al propio medioambiente. Esto no siempre es así, desde luego que no, pero los usuarios del día a día y aquellos a quienes se le llenan la boca con la palabra ecología, a veces les cuesta discernir entre aquellas medidas que son ecológicamente buenas y aquellas medidas que sí son ecológicas, pero además también son nefastas. Y es que en la ecología y en el respeto al medioambiente hay una regla que prima sobre todas ellas, y es que debemos pensar que, bueno, como solemos decir, que no es más limpio el que más limpia, sino quizás el que menos ensucia. Yo personalmente tengo una anécdota muy curiosa en relación al reciclaje, el consumo comprometido con el medioambiente y con lo que vendría a ser la huella medioambiental. Un poco en la línea del capítulo de un capítulo de Simpson, donde Homer, Homero, Homero Simpson se vuelve un fan del reciclaje con el único objetivo de comprar latas de cervezas para luego vaciarlas y así poder reciclarlas en esta línea. Y me ocurrió la anécdota una vez en un proyecto específico que había que repartir, pues había que repartir e imprimir muchísima documentación, todo esto por escrito. Y el proceso, pues ponía en marcha, que ponía en marcha el proyecto y la documentación, pues ¿qué ocurre? Pues como siempre, hay un fallo humano, hay un error, siempre se encuentra una errata y la documentación, pues bueno, se acaban cometiendo errores que desgraciadamente obligan a volver a imprimir nuevamente los documentos y en definitiva se consume muchísimos, muchísimos folios. Es cierto que siempre, que siempre hace algo de daño al corazón cuando tienes un puñado de folios sin haberlos utilizado apenas. Pero en algunas ocasiones tampoco se puede hacer. No se puede hacer tampoco nada con esos folios, con esas hojas inservibles, nada más allá de, pues de ser más precavidos y más cuidadosos la próxima vez. Pues, pues en mi anécdota lo que cuento es que, bueno, consiste en que lo que me sucedió es que una de las participantes del proyecto propuso que, para evitar malgastar y tirar tanta hoja de papel de manera innecesaria, que ¿por qué no se compraba y se entregaba a cada candidato del proyecto, a cada participante, un iPad? Claro, cuando alguien te propone algo así, enseguida te das cuenta de que la persona no tiene malicia, pero, pero que no se está dando cuenta de la cantidad de recursos, de energía que debe usarse para, para, para solamente crear una única tableta, un único iPad. La pregunta sería cuántos miles o quizás cientos de miles, no lo sé, o millones de hojas de papel representan un iPad. Me refiero en el proceso de fabricación. Y estoy seguro que este tipo de propuestas, como digo, no se hacen con malicia, sino que realmente aquellos que las proponen, este tipo de soluciones tan sorprendentes, piensan que un iPad sustituye, pues yo que sé, a eso mismo, a 50 o 100 hojas de papel. Y no se dan cuenta de la huella medioambiental tan grave, significativa y profunda, que conlleva la creación de un único iPad. Las toneladas métricas de agua, la necesaria extracción de las minas de tiras raras y de diferentes productos químicos de orígenes muy diversos, además del consumo de energía, de combustible, de recursos para poder fabricar, transportar e incluso paquetar cada una de las unidades que representa una tableta, un iPad. Yo desde entonces me pregunto, me lo pregunto, pero además muy en serio, me gustaría saber cuántas hojas de papel representa un iPad, si es que existe esa equivalencia. Es decir, ¿a partir de qué hoja de papel? Quizás la 1.001, a partir de la 1.001, la huella de carbono es más favorable para el iPad que para el gran taco monumental de hojas de papel que se van finalmente a la basura. Para poner en manifiesto la gravísima huella ecológica que supone aún en ciertas regiones económicas estas medidas ecológicas, pues tengo dos ejemplos que quizás hablan por sí solos. Por un lado, la energía eólica, y que además ha vuelto importantísima en las últimas décadas, un gran número de países han empezado a invertir grandísimas cantidades de dinero para que su huella eólica aumente de manera significativa dentro del cómputo energético global del país. Así, países líderes en este tipo de industria de creación de energía, como Estados Unidos, China, Alemania, o incluso España, han incrementado la investigación y la implementación de parques eólicos en los últimos 20 años. Y no es para menos. No es para menos porque la eficiencia a día de hoy de las turbinas y de sus enormes palas, de estos grandísimos molinos de viento, pues son altísimas. Un ejemplo, bueno, un ejemplo no, el ejemplo más importante de una de las... El molino de viento más grande que existe hoy en el mundo es, creo que es un molino experimental que se llama el Aliade X, que lo fabrica General Electric. Pues concretamente este, con la única rotación, una única rotación de sus palas, puede generar energía necesaria para abastecer una casa durante dos días. Una única rotación. De hecho, y aquí está la implicación menos visible, que la fuerte y la alta demanda de los parques eólicos en China y en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo concretamente, pues ha supuesto como consecuencia una sobreexplotación forestal, concretamente en Ecuador, para el tema de la creación de palas, de los parques eólicos. Porque es que Ecuador es el país que asegura el 75% de la producción mundial de la madera de balsa. Una madera que se necesita particularmente para la fabricación de las grandes palas de los molinos de viento. Y es que este boom, este gigantesco boom que se ha creado en Ecuador, a partir de la madera de balsa, pues le está siguiendo una caída en el mercado, una caída también en la manera de vivir, en la calidad de vida que tenían los indígenas locales que vivían en aquellos parques, en estos borques, en estas selvas amazónicas, que nos recuerdan muchísimo a la fiebre que sufrió el caucho en el Amazonas a principios del siglo XX. Y es que subestimamos los efectos negativos del sector que permite la producción de energías renovables. Otro ejemplo, y seguramente el más conocido, es la necesidad de encontrar y extraer las famosas tierras raras. Bueno, aunque las llamamos tierras raras, en realidad no es más que un nombre, porque esas tierras no son en realidad, no representan un problema de escasez, ya que son tan abundantes como lo puede ser la plata, y nosotros vemos platas todos los días. Caminamos por cualquier centro comercial y si a poco cae lleno joyería, está llena de plata. Y de hecho las tierras raras están presentes prácticamente en todo el planeta. De hecho, es la extracción del suelo o del subsuelo lo que representó un problema. Sus propiedades, las tierras raras, son excepcionales, pero también son vitales para paneles solares, baterías recargables, bombillas de bajo consumo, motores de automóviles eléctrico, y todo esto son instrumentos que se supone que van a reemplazar los que ahora utilizamos para ayudarnos en la transición ecológica. Porque un solo kilogramo de galio, por ejemplo, que el galio es una tierra rara, que se utiliza además muy a menudo en las bombillas de bajo consumo, para que un solo kilogramo de galio esté disponible, se deben excavar 50 toneladas de roca. La amenaza que representa para la flora y la fauna también es muy cuestionable. Y esta amenaza no es solo el resultado de la minoría. Los parques solares necesitan grandes espacios, su construcción puede provocar el movimiento de animales. Luego también los parques eólicos, pues muchos ecologistas dicen que, bueno, presuponen que es una amenaza para las aves, etc. Todo tiene su pequeña consecuencia, porque todo ocupa un espacio en fin y al cabo. Pero la revolución verde apenas está comenzando. Vamos a depender cada vez más de las tecnologías renovables. Bueno, porque se predice un aumento, pues si no de 5, de 10 o quizás de 20 veces el consumo de diferentes metales en los próximos años. Muchas energías renovables son, en última instancia, muy, muy, muy difíciles de renovar. Y se lo oía decir hace poco en una entrevista a un ecologista que venía a explicar algo así como que nosotros tendemos a pensar que los paneles solares, por ejemplo, como energía limpia, pues son los recursos más que deberían reemplazar nuestra vida diaria. Pero en realidad estos paneles solares tampoco existe un plan adecuado para reciclarlos después de su 20 o 25 años de vida. Entonces el activista lo que venía a decir al final era como conclusión. Si no estamos, no estaremos destruyendo nuestro medio ambiente debido a nuestros esfuerzos por tratar de salvar el clima. Debemos ser muy conscientes y aceptar que, por el hecho de ser seres humanos, siempre vamos a dejar una huella en el medio ambiente. Siempre. Cualquier actividad. A menos que, pues que volvamos a los tiempos de las cavernas, tendremos siempre una consecuencia y, por lo tanto, un impacto en el medio en el que vivimos. Porque fundamentalmente somos parte de ese medio, de ese ecosistema. Lo que quiero decir con esto es que el objetivo no es eliminarlo, sino reducirlo. Pero manteniendo las comodidades, en la medida de lo posible, pues de nuestra vida diaria, esas que tanto nos gustan y que no queremos pasarnos sin ellas. No queremos dar un paso atrás en el progreso y en la evolución tecnológica. Uno de los libros que me vienen primero a la cabeza cuando se abre el debate de la huella que dejamos en el medio ambiente es el famosísimo Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y en el libro, bueno, el libro tiene un montón de protagonistas, ¿no? Pero sus personajes, los del mundo feliz, vienen condicionados para usar su tiempo libre en consumir. Consumir, consumir, consumir. De hecho, no recuerdo muy bien, pero creo que, no sé si es que por las noches escuchan una especie como de música, con un mensaje, y el mensaje viene a decir algo así como que deben de tirar sus ropas viejas. No sé si se hablan de camisas, de pantalones o de calcetines, que deben de tirar sus calcetines viejos. Tienen que comprar nuevos calcetines, que no hay que rehusar, no hay que arreglar. Creo que son algo así las palabras que se utiliza en el libro, y ese es el mensaje constantemente que se les va metiendo para doctrinarlos en la cabeza. Tira tus ropas, compras nuevas ropas, no rehuses y nunca arregles. Y tampoco estamos tan lejos de esa situación. Hoy, hoy se da la casualidad que hay productos que son tan asequibles, como el propio par de calcetines, que hoy ya nadie remienda, remienda los calcetines. Son pocos los que se plantea como solución sacar una aguja y un hilo y remendarse la ropa para poder seguir usándola. Y tampoco es tan raro, porque por un lado, la ropa pasa de moda, y la gente quiere otra nueva ropa. Luego, la ropa que uno tiene, pues también es cierto que ya no es nueva, se hace vieja. Y tercero, la nueva también es muy asequible, extremadamente asequible. Lo que resulta, como en el libro, que muchos ya no rehúsen o no arreglen, tan solo tiren y compren nuevos. Cuando tocamos este tema, este tema de comprar, consumir, etcétera, una de las palabras claves es reciclar, desde luego. Y yo creo que es importante confiar en el reciclaje. Todos debemos tener una conciencia en el reciclaje. Pero también corremos el riesgo de distraer nuestra atención de la prioridad, que es reducir y reutilizar. Que eso sí que es una estrategia mucho más eficaz para reducir nuestras emisiones. Con esto no quiero decir que las acciones, por pequeñas que sean, que no cuenten. Pero también debemos de pensar que el reciclaje tampoco es la salida absoluta de esta crisis. Y es que, bueno, si es que existe una crisis ecológica como tal. Eso no significa que el reciclaje, no me refiero que el reciclaje deba descartarse. Creo que sí, que es importante, debemos hacerlo, debemos ser conscientes. Pero más que una solución, es un pilar. Un pilar, el pilar central de la gestión de nuestros recursos, de nuestra vida diaria. Ir consumiendo, trayendo cosas a casa, ir separándolas para que luego sea más fácil que otras personas vengan atrás y les puedan reutilizar. Es simplemente una manera de gestionar recursos. Pero no es la solución al cambio climático. A eso me refiero. Que los entusiastas del reciclaje tampoco deberían cambiar sus buenos hábitos. No. Pero que tampoco deberían detenerse ahí. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de buen comportamiento de reciclaje es el aluminio. Sí, sí, el aluminio. A pesar del CO2 que emite su recogida, luego el transporte, luego el tratamiento, el aluminio reciclado, por ejemplo, requiere un 95% menos de energía para su fabricación que su equivalente en la extracción. Lo cual, bueno, es realmente impresionante. Es que es fascinante este dato. Y nos viene a dar una bofetada en la cara y decirnos que reciclar sí, es muy útil. Es incluso uno de los gestos más respetuosos que podamos tener con el clima, con el medio ambiente que nos rodea. Incluso con las personas o con las futuras generaciones. ¿Por qué? Limitamos la extracción de materias primas. Cada vez que utilizamos recursos secundarios, emitimos un poco menos de dióxido de carbono que si hubiéramos utilizado recursos primarios. Reciclar sí, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer, como decía, que esta no es la máxima prioridad de las acciones a implementar. Porque las energías renovables, como decía hace un momento, representan cierto intríngulis. Sí que las necesitamos, pero ¿cómo van a asegurar nuestro suministro? También yo me pregunto, dentro de las energías renovables y la necesidad de las tierras raras, los coches eléctricos. Si a lo mejor en el futuro no estamos creando cierta controversia a la hora de desequilibrar unas potencias mundiales por otras. Es decir, ¿quién se va a transformar en el nuevo Arabia Saudí cuando ya el petróleo a lo mejor quizás pase a un segundo plano y el primer plano pues sea conseguir Galio, conseguir cualquier tierra rara? No vamos a crear un desajuste mundial donde a lo mejor Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Kazajistán, sean aquellos que intenten expandir su influencia. Bueno, porque son los que más recursos tienen y los países que más necesitan las primeras potencias mundiales. Existe este riesgo de que, bueno, con este nuevo petróleo, esta transición del oro verde, del oro negro al oro de las tierras raras, pues se repitan exactamente todos los conflictos sobre el acceso al petróleo que hemos experimentado en el siglo XX. Y no es por ser pesimista. No estoy en contra de las energías verdes. Aún así, creo, me temo que quizás por intentar escapar de una trampa se pueda caer en otra. Porque la obtención de estos metales, cuando hablan de las tierras raras, tendrá desde luego muchos impactos en el medio ambiente. Con la excavación de minas, como decía, cada vez más grandes y más profundas, también en los océanos, en la faz de la Tierra, quizás nos dirigimos hacia una situación en la que, en 20 años, el costo de las tecnologías verdes será incluso mayor que los beneficios. Y no lo digo yo. Lo dicen expertos e incluso algunos ecologistas del ramo. Otro inconveniente de las energías renovables, y quizás el más flagrante de todos, es su falta de fiabilidad. O si lo podemos llamar de otra manera, que es una energía intermitente. De hecho, la energía eólica solo se puede utilizar cuando hay viento. La energía solar solo se utiliza cuando hay sol. Hay informes que explican en detalle cómo algunos países, concretamente se menciona Alemania, por ir aumentando su dependencia. La energía solar, la energía eólica, casi estuvo a punto de provocar apagones generalizados en junio de 2019. Y también en Francia, donde poco a poco... Francia obtiene la mayor parte de su energía, de energía nuclear. Pero poco a poco está aumentando también su huella en las energías renovables. Pero, debido a su intermitencia, ha tenido que aumentar simultáneamente el suministro de combustibles fósiles. Como solucionó el respaldo que para respaldo a las energías eólicas en su red de suministro eléctrico. Es decir, que resultó en un aumento de emisiones de carbono a la vez que intentaba aumentar la huella medioambiental con eólicas y solares para justamente reducir sus emisiones de carbono. Sin embargo, hay que reconocer que cualquier extracción de minerales tiene un coste medioambiental. Cualquiera. Tierras raras, o carbón, o petróleo, o el uranio, o el plutonio. Lo que sea. Pero no son poco los ecologistas que advierten que toda la revolución de la energía verde es, por lo tanto, quizás pueda ser un error. Especialmente si también tenemos en cuenta la aleatoriedad y la aleatoriedad de las energías renovables. Porque las energías renovables no es que estén fallando. Pero de momento no son la solución desgraciadamente a todos nuestros problemas. Ojalá pudiéramos poner paneles sonores en el desierto del Sáhara y, no sé, con la energía de un día no me cabe duda que se podría alimentar pues a lo mejor la energía de Sáhara que consume el planeta en un año. Porque hay muchísima energía que llega a través del Sol. Pero no estamos en ese punto. Y hay quienes aseguran que las energías renovables fracasarán espectacularmente en todas partes durante los próximos años. Hasta que descubramos que realmente no hay otra solución en términos de cambio climático más allá que volver a depender en gran medida de la energía nuclear. Algunos señalan la energía nuclear como la energía que va a tener un ciclo intermitente de un apogeo en los años 50, 60, 70 una decadencia a partir de los 80 a los 90 hasta ahora y quizás vuelva a aumentar el amor de los ciudadanos y los gobiernos por la energía nuclear en los próximos años. Porque esta energía la energía nuclear es una energía térmica que sí que no es renovable. Pero bueno también según la bibliografía a la que acudamos se trata como una energía limpia por dos razones por lo limitado de sus desechos y porque no se sirve de combustibles fósiles. La energía nuclear bueno igual para algunos es desconocido pero funciona como una planta termoeléctrica es decir se genera energía térmica obtenida por el combustible que emana de los vapores de agua el cual pasa a presión por una turbina de vapor para generar energía mecánica y posteriormente de esta energía se obtiene la electricidad bueno por medio de un generador toda esa masa ese volumen de agua que parece humo que salen de las energías nucleares no es otra cosa que vapor de agua por eso las energías nucleares siempre construyen al lado de un río ríos muy caudalosos o en las orillas o cerca del mar la energía nuclear de hecho tiene grandes ventajas con respecto a sus hermanos los hidrocarburos se puede producir enormes cantidades de energía con un pequeño pequeñísimo volumen de combustible una tonelada de combustible nuclear produce la misma energía que lo que producirían dos o tres millones de toneladas de combustible fósil si es que estamos hablando de un factor seis es decir un puñado de esto nos da la misma energía que dos mil puñados de esto otro y además tampoco emite dióxido de carbono como decía o cualquier otro gas de efecto invernadero o emisiones de partículas contaminantes la energía nuclear por otra parte yo es que soy un gran defensor de la energía nuclear creo que es una de las mayores es una de las mayores fuentes de energía aunque también tiene sus desventajas algunos dicen que son altamente inseguras yo no creo que sean inseguras creo que al contrario son muy seguras eso sí cuando te ocurre algo estás en problemas la seguridad la seguridad en los reactores realmente ha evolucionado mucho con los tipos de estaciones los tipos de centrales nucleares que se han ido desarrollando desde los años 50 pero bueno desde luego tiene cierto impacto en el medio ambiente como puede ser la radiación los desechos radiactivos por los cuales aún no existe una solución tampoco para eliminarlos pero eso sí la energía nuclear garantiza el suministro eléctrico ese que nos hace estar tan cómodo en casa porque este tipo de energía se mantiene activo durante todo el año lo que quiere decir que nos abastece de electricidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin intermitencias a diferencia de la energía eólica y la energía solar la atómica la energía nuclear no se ve afectada por condiciones meteorológicas lo cual permite que sea posible la ventaja explicada en el punto anterior respecto a a las a las renovables la energía nuclear además es económica es una fuente de energía accesible para producir electricidad y además por si fuera poco su precio su precio es muy estable muchísimo más que el de otras energías es decir la factura de la luz respecto a otras fuentes es mucho más mucho más fijo y más firme que en otros casos de cualquier forma lo que tenemos seguro es que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos de gigantes y por eso es imposible predecir que ocurrirá o cómo cambiará el mundo de aquí a una década es posible que dentro de 10 años quien sabe la eficacia la eficiencia de los paneles solares aumente considerablemente o que las palas de los generadores eólicos puedan fabricarse de nuevos materiales accesibles y que tengan menor impacto en la flora y en la fauna así como que se que se encuentre un sustituto a las tierras raras o sencillamente quizás una mejor manera de reciclar o una manera más adecuada de usar el ciclo de vida de estos metales porque la ciencia es imparable y es innegable que la revolución ecológica ha planteado desafíos que poco a poco se van resolviendo o al menos nos sirven de pista para el siguiente paso una revolución que debemos debemos apoyar de manera cuidadosa y consciente de sus consecuencias e implicaciones incluso para el propio medio ambiente una vez más esto ha sido todo por el momento espero queridos escuchas que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de la ruta actual un programa de la ruta natural muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires ahora disfrutad de la tira de la ruta ofrecida por Fer Monigote sin fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde youtube y también disponible por cierto en mi cuenta de instagram larutanatural.podcast para los escuchas de ebox lo podéis degustar en la selección de comunidad del podcast nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad hasta pronto en una nueva cita